Gracias Señor, poco un día llegaste a mi vida, ahora soy feliz, oh Dios mío Un día Jesús llegó a mi ser, ahora soy feliz Ya tengo la paz, ya tengo su amor, ahora soy feliz Un día Jesús llegó a mi ser, ahora soy feliz Ya tengo la paz, ya tengo su amor, ahora soy feliz Ya salvo soy, ya salvo soy, ahora soy feliz Ya salvo soy, ya salvo soy, ahora soy feliz Si Señor, si Dios mío, gracias Padre por cambiar mi vida Un día Jesús llegó a mi ser, ahora soy feliz Ya salvo soy, ahora soy feliz Ya salvo soy, ahora soy feliz Ya tengo la paz, ya tengo su amor, ahora soy feliz Un día Jesús llegó a mi ser, ahora soy feliz Ya salvo soy, ya salvo soy, ahora soy feliz Ya salvo soy, ya salvo soy, ahora soy feliz Si Dios mío Si Dios mío, gracias Señor Porque me has salvado Dios mío De aquel lugar Señor mío De aquel lugar Señor mío Donde un día estaba perdido Señor Por eso te canto Dios mío Aleluya ¡Gracias!